Ardiendo la casa de los famosos, esta noche no se pueden perder la gala a las 10 Está, la verdad, el tema muy delicado, pero ayer en la tarde, después de la bronca que hubo antier en la noche Donde se cantaron de todo, antes de no hubo guamazos, porque estuvo, me extrañó ver a Mario Besares Confrontándose con Cian, porque le dijo que era un flojo, que no hacía nada Cian a Mario Cian a Mario, y Mario le contestó, y aparte como Cian es el traidor de las casas, el lleva y trae, y traicionó a su equipo Pues había como mucho aliciente para que se armaran Oye, y también es de corona de lágrimas él, ¿eh? Llora por todo Llora por todo Corona de lágrimas así de esa casa, qué barbaridad Sí, hay mucho sentimiento Pero Arad, ayer anunció que renunció, entonces no vamos a saber si el día de hoy quizá no hay nominado No, él pedía, Arad de la Torre pedía que lo sacara Que porque ya no quiere estar, que porque no quiere dar un mal mensaje a la sociedad Pero se pueden salir, ¿no? Eso sí Sí se pueden salir por contrato, pero esto fue antes de que llegaran al acuerdo Esto pasó con la jefa y aparte les anunció a sus compañeros Yo ya pedí mi renuncia, yo ya no puedo con esto Pero ya después se sentaron en la sala que fue como las dos de la tarde Y fue cuando ya limaron las perezas todos Pero les voy a decir que Odalis ayer en la noche, en la gala del Canal 5, dijo Ay, después de que todos se abrazaron y se perdonaron y todo, todo salió orgánico, todo estuvo muy bien Ellos fueron, fue orgánico, ellos decidieron hacer las paces, no La jefa los puso como lazo de puerco, los llamó al confesionario, a Mario y a Adrián A todos los peleoneros A todos los peleoneros, pero más a Mario y a Adrián, los llamó al confesionario Y los ha de haber puesto de vuelta y media Y luego sacó el comunicado Después de que se abrazaron y se besaron Porque les dijo, o se arreglan o sacó a dos de la casa, a los más peleoneros Sí, hubo ahí un tema, Max, fuerte Entonces, ahí se abrazaron, se besaron Entonces Odalis, por favor, no creas que nos chupamos un dedo ¿Tú crees que orgánicamente se iba a arreglar? Pues es que cambiaron de, ¿qué? ¿Media hora en media hora que estaban? No, hombre, de diez minutos a los siguientes diez minutos que salieron ellos del confesionario Ay, abrazos y besos, perdón, perdón Es que, ¿sabes qué? Hubo violencia, casi golpes Hubo temas muy fuertes Insultos Como discriminación, discriminación, bullying No, y además insultos Y Hered pidió eso también por eso Porque al final el juego es dentro Pero lo que vemos fuera, pues él es padre de familia, tiene a sus hijos Creo que también Mario debería de tener en cuenta que hay mucha gente fuera Ahora, mucha gente se solidariza y se identifica con la depresión que vive Gala Entonces hay como muchas banderas jugando ahí Y yo creo que es interesante ver que No nada más el juego está ahí, sino se traslada Entonces hay mucho bullying en redes Es mucha gente atacando, mucha gente que ve normal atacar a alguien con depresión Hay como muchos temas sociales que de repente están estallando Y que este experimento que se ha convertido en un programa está Lo que sí es que es muy polémico Y que es muy polémico